En este video tenemos una motocicleta de la marca Yamaha modelo R15 del año 2022. El cliente ha solicitado la instalación de nuestro sensor de presencia con el kit de alarma por movimiento golpe. El dispositivo instalado en la moto sondeará la zona y al detectar que no se encuentre el dueño o persona autorizada, dará un tiempo como para que el dueño regrese, caso contrario apagará el motor y lo bloqueará. Al mismo tiempo, pondré en funcionamiento la alarma por vibración. Si dejamos la moto estacionada con el motor apagado y el dueño se alejó o no se encuentra cerca, de manera automática se bloqueará el arranque del motor y la alarma estará atenta a las vibraciones o golpes. En este momento el cliente acaba de salir y se encuentra a una distancia fuera de la cobertura del sensor, por lo tanto en breve se apagará el motor. Al activarse la sirena por alguna vibración, esta sonará por 10 segundos y de manera automática se callará. A menos de que siga detectando vibraciones, no dejará de sonar. En respuesta a un usuario sobre los bloqueadores de señal y la reacción de este sensor de presencia, el bloqueador solo hará que el sondeo no funcione y no detectará al dueño o persona autorizada, por lo tanto se bloqueará el motor y activará el alarma. Ahora el cliente se está acercando y será detectado por el sensor, lo que permitirá que todo funcione con normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!